La Guarida de Seja Muy pero muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a esta edición especial, muchísimas gracias por su cordial sintonía. Esta mañana nos enorgullecemos porque tenemos a una gran actriz, a una gran persona, damas y caballeros, chicos y chicas, recibamos con un fuerte aplauso a la señora Maru Guerrero. Maru, bienvenida. Hola, buenos días, gracias por lo de gran actriz y gran persona. La verdad es que en este asunto de la actuación siempre somos aprendices. No, al contrario, muchísimas gracias por atender nuestra invitación señora Guerrero y mil y un gracias nuevamente. Frente al espejo de la vida, ¿quién es Maru Guerrero? Pues mira, soy una mujer de 54 años, tengo una hija, un esposo, mi carrera, soy una persona que a los 54 años sigue soñando, que ha llevado su vida como ha querido, nunca presionada por nada y sobre todo nunca apantallada por nada ni por nadie, con sus valores bien cimentados, que para mí es la base de llevar una vida en armonía. ¿Y dentro de su vida qué cosas o personas son su fuente de inspiración? Pues mira, empezando por fuentes de inspiración mis padres, mis padres por sus, por los valores que me inculcaron, por su, por su dedicación, por su entrega, porque finalmente yo, yo debo honrar de donde vengo y de entrada, de entrada son ellos. Y de ahí, bueno, se derivan muchas personas, ¿no? Te puedo hablar de, de maestros que marcaron mi vida, por ejemplo, un maestro que tuve en secundaria, un maestro Evelio que fue un, este, un maestro de literatura que, bueno, el, una persona, un ser humano maravilloso y que me, que me, que me, me marcó por su, por su calidad humana. Y así a lo largo de mi vida te puedo ir mencionando personas, ¿no? Amistades, este, gente de mi trabajo, pero básicamente te digo que me llamo. ¿Y cómo llega usted a incursionar en el ambiente artístico y hacerlo en una profesión? Pues yo estudié la carrera de Arto Dramático en la Escuela de la Asociación Nacional de Actores, la ANDA. Y dentro de las asignaturas que, que teníamos, teníamos la del doblaje. Entonces, el maestro nos invitó en esa, en esa época a, a los alumnos a que, a que empezáramos a ir, a conocer esto, a empezar a, como decimos aquí, a reportarlo. Porque el doblaje era un círculo muy cerrado. Entonces, eran las mismas voces de años haciendo todo. Incluso las mujeres hacían voces de niños, había chavos ya adultos que seguían haciendo voces de chavitos. Y entonces él nos decía que ya hacía falta gente nueva, voces nuevas, voces más jóvenes, voces frescas. Y entonces yo, yo acepté, acepté empezar a ir. Porque además ya estaba terminando mi carrera. Y este, y así fue como llegué. Desde entonces, o sea, yo empecé, fue el primer lugar al que empecé a reportar una vez que terminé la carrera de, de teatro. Y, y bueno, pues ahí, ahí me quedé porque yo lo combinaba muy bien con, con teatro. Hacía teatro, este, infantil en ese entonces. Y, y yo lo combinaba muy bien y me gustó mucho. Me gustó incluso, hizo que me dejara de llamar la atención y la televisión. Y este, y así fue como me quedé en el doblaje. Que además para mí fue muy, muy difícil aprenderlo. Y dentro de su experiencia artística, ¿usted cree que un actor y o actriz nace o se hace? Pues, mira, es que yo creo que es una combinación. Mira, hay gente que tiene muchísimo talento. Eso ya lo traes. Pero siempre es indispensable la preparación. Y, y por supuesto, la práctica, ¿no? O sea, o sea, o sea, te da tablas, no, no el tener el talento guardado, sino practicarlo, pararte frente a un escenario. Además, la base de la actuación es el teatro. Esos actores que ahora se hacen de televisión, pues sí, la televisión, le tengo todo su respeto, pero, pero realmente los actores todos debemos pasar en algún momento por, por, por los escenarios, por el teatro en sí. Entonces, esa es una, es una disciplina muy importante. Y los actores, los actores que quizá no, no tenemos tanto talento, podemos adquirir, adquirir una, una gran preparación, también con la práctica y con el estudio. Entonces, siempre creo que tiene que ir combinado de las dos formas. O sea, es, por ejemplo, no te sirve de nada ser muy inteligente si no lo canalizas hacia algo, ¿no? Si no estudias una carrera o si no practicas X. O sea, tener nada más la inteligencia o el talento ahí guardado, pues no, realmente no sirve de nada. O sea, tiene que ser una combinación de, de la, de los, de los, de los atributos que ya tienes y siempre la disciplina, la práctica, la constancia, el estudio. Ya nos había mencionado brevemente cómo usted llega al medio del doblaje, pero ¿qué fue lo que más le llamó la atención de este medio? Este, curiosamente, creo que lo difícil, lo difícil que, o sea, para mí fue un reto, porque entramos a un grupo de, de compañeros de la escuela, alrededor de éramos unos diez, y creo que de todos esos diez, a mí era la que más trabajo le costaba. Entonces, yo me lo, yo me lo puse como un reto. Dije, tengo que aprender esto, porque finalmente ese, ese era mi meta. Dije, bueno, yo me voy a dedicar un tiempo al doblaje hasta que aprenda a hacerlo bien. Y después me dedico a hacer otras cosas. En realidad, esa, 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 ese era mi plan. Pero bueno, la vida me fue, me fue llevando y me, y me fui quedando ahí, ahí en el doblaje. Pero en realidad fue lo difícil que fue para mí el, el aprender la, la, la técnica. Y sobre todo, a mí me tocó empezar el doblaje en una etapa donde todavía había actores de los que lo iniciaron. Porque no sé si tú sepas que el doblaje en español se inició realmente en estudios de Nueva York. Los actores que aquí en México hacían radionovelas, que eran excelentes actores, que igual, igual que el doblaje no los conocíamos, solo, solo escuchaba sus voces a través de la radio. Este, fueron ellos quienes iniciaron el, el doblaje, pero no en, no en México, sino se fueron a la ciudad de Nueva York. Allá, o sea, allá había estudios. Ya después hubo uno, uno de ellos, pues con, con visión empresarial, el licenciado Ortigosa, y decidió traer ya el doblaje a, a México. Así que a mí todavía me tocó, me tocó trabajar y aprender con ese tipo de personas, como el señor Pedro de Aguillón, como las hermanas Muñoz Ledo, como Rita Rey, como el señor Narciso Busquets, este, Juan Domingo Méndez, con el señor Víctor Guajardo, este, en fin. Todavía me tocaron bastantes personas que fueron las iniciadoras del, del doblaje. Entonces, para, para, para nosotros, los que entramos en esa etapa, fue muy difícil, porque aparte la gente que ya estaba bien afianzada, era como, su actitud era, a ver, chamaquitos, darudos, vengan a aprender esto, ¿no? Porque el sistema del doblaje era muy diferente a lo que es ahora. Porque si tú te equivocabas, se tenía que repetir todo, todo lo que es el loop, ¿sí? Porque era un sistema óptico, no es como ahora, que ya es con computadora. No, eran, eran, el loop es un, es un trozo de película. De las películas de cine, montan, montaban la cinta en su riel, y, y pasaba ese pedazo de cinta muchas veces. Entonces, los que participaban en ese tramo, teníamos que estar en el atril. Ya fuéramos tres o cuatro, todos ahí, pegaditos. Y si uno se equivocaba, se tenía que repetir todo, cosa que ahora no pasa. Ahora ya trabajamos solos, este, te salvan muchas cosas, se regresa la maquinita, la vuelves a poner. Pero trabajas tú solo y no afectas a otros, en ese entonces no. Entonces, a veces daba tantas vueltas la cinta que se quemaba. Y el, el técnico tenía que volver a, a poner otra, porque es, porque pues ya, ya se había quemado, ¿no? Entonces, la verdad, era, era muy, era muy estresante que por tu culpa se estuviera repitiendo. Y ya ves la actitud de los actores, que ya eran muy rápidos. Este, pues era así como que hasta tronaban los dedos en el atriz, ¿no? A ver, a ver hasta cuándo. Y, pues, nos regañaban. Y a veces, aunque no dijeran nada, con la pura actitud, era una presión muy fuerte. Entonces, este, realmente fue muy, muy, muy difícil por, por todos, este, por todos los aspectos. Para mí, porque hay gente para la que le fue, le fue más fácil. Este, para mí no. Para mí fue muy difícil y creo que por eso lo, lo quiero tanto, lo respeto tanto y lo, y lo defiendo. Y, ¿cuáles son los maestros de Maru Guerrero dentro del doblaje? ¿Y qué fue lo que aprendió de cada uno de ellos? Pues, mira, todos los que ya te mencioné, ¿sí? Los actores que hacían el doblaje desde hace mucho. Y, bueno, a lo largo de los años, pues, siempre hay gente que, de la que sigues aprendiendo. O sea, básicamente mis maestros fueron ellos, porque ellos eran los que ya tenían toda la experiencia, ¿no? Todavía yo creo que tú, igual, tú conoces a Maru Guzmán. Este, bueno, pues, ya estaba en ese entonces ahí. Las hermanas Garcel, Rocío y Silvia. Este, en esa época estaba, ¿quién más? ¿Quién más? Pues, así para que, decirte yo que fueran mis maestros. Pues, gente de la que ya no me acuerdo. Salvador Najar, para mí fue un gran maestro. Porque, además, además de ver su trabajo, este, de él y de otros, pues, es el cariño. El cariño que le tenían al trabajo en sí, ¿no? Porque ellos hasta nos decían, lo importante no es nada más que aprendan a entrar a tiempo y terminar a tiempo. No, es, además, ponerle emoción a esto, bordarlo, porque es una palabra que se dice, ¿no? Bórdalo. O sea, quiere decir, déjalo bonito todo, ¿no? El principio, el medio y el final. Y si está mal, tú pide otra, cuando tú te sientas a gusto, que quede bien, porque es tu trabajo lo que está hablando de ti. Entonces, gente con un gran respeto hacia el trabajo, con un gran cariño. Y eso fue lo que yo aprendí de ellos, o sea, a respetar el trabajo también de los otros y, muy importante, el tiempo. Porque antes no podías empezar, si te digo, si no estaban los otros. Y, a veces, había personas que nos hacían esperar hasta una o dos horas y no podíamos continuar. Y yo aprendí de grandes maestros el respeto al tiempo de los demás. Y me acuerdo que uno de ellos era el señor Narciso Busquets, que era un señor extremadamente puntual. Y a mí, de repente, pues, me daba llamados muy temprano, ¿no? Y yo vivo muy lejos de lo que es los estudios de doblaje, porque yo vivo en el Estado de México, en Texcoco. Y no me queda fácil llegar hasta allá. Y, sin embargo, yo le decía, ¿por qué me llama tan temprano si yo vivo tan lejos? Me dice, te llamo temprano porque llegas temprano. Por eso. Y dice, bueno, qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque, bueno, pues, está padre, pero, pues, sí, pero ellos van temprano y los demás no llegan. Así que yo lo aprendí de ellos, porque ahora hay chavos que llegan a exigirles a los directores que los saquen, porque ellos se tienen que ir a trabajar a otro lado. Y a mí todavía me brinca. Y yo, parece que en mi tiempo iba a estar exigiendo que me sacaran. Yo llegaba y me sentaba ahí hasta que me tocaba, ¿no? La verdad, me enseñaron a ser disciplinada. ¿Y en qué año comenzó a trabajar en el ámbito del doblaje y qué película o serie fue la primera que hizo? Yo empecé terminando la escuela en 1980. Series, pues, no. No me dieron series, porque para que te den series es cuando ya tienes un buen de tiempo y de práctica. En esa época se estaba doblando una serie del crucero del amor, que me acuerdo que a nosotras, las chavitas, que habíamos entrado, nos... Sí nos daban ahí unos llamaditos de... Como subía mucha gente a los cruceros, entonces, pues, de repente, bueno, pues, tienen dos frases, porque así empezamos. Donde nada más dijeras una frase en toda la película, o dos, o tres, ya cuando tenía seis, uf, ya era bastante, ¿no? Y ya era para mí una gran responsabilidad. Entonces, realmente, no empezamos... Yo pasé bastante tiempo así, o sea, sin tener un papel en una serie. Ya primera serie, pues, la primera... En realidad, no me acuerdo bien de una serie. Y la que tengo muy presente es una serie de policías, una pareja que se llamaban Cagney y Lacey. Y dirigida precisamente por el señor Busquets. Me acuerdo muy bien, muy bien, claramente de esa serie. Y creo, si no fue la primera, fue de las primeras series que me tocaron, este... Pues ya ser participante con un personaje fijo. ¿Y cuál fue la sensación de escucharse por primera vez en la televisión? Fatal, fatal. A todos nos pasa, no nos gusta. Nos escuchamos horrible. Dije, qué voz tan horrible tengo. Entonces, este... Bueno, pues ya con el tiempo te vas gustando, ¿no? Te terminas gustando de tu trabajo. Pero también es bueno, porque entonces vas puliendo, ¿no? Y te decían, no, sí, yo vine. Dices, no, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a escucharnos. Y ya con el paso del tiempo, bueno, pues ya te vas adaptando, te vas gustando. Y ya lo que terminas criticándote es, no, pues aquí lo pude haber hecho así. Ya sabe, ahí lo escucho muy cantado. Ahí muy plano. En fin, ya son cuestiones de actuación, ¿no? Pero sí, mi primer sensación, dije, qué voz tan horrible. Y sí, además sí le empecé a modular un poco más porque era más... Como que estar frente al micrófono, creo que yo apretaba la garganta, entonces me salía como más aguda. Y entonces eso es algo que me empezaron a enseñar, ¿no? Y me acuerdo mucho que Chabanajar era el que me decía, no, mira, Marí, respira así. Esto hazlo con el estómago. Esto aprieta el diafragma. Ya son técnicas, ¿no? Que finalmente, pues te digo, las vas puliendo con el tiempo y de repente entra gente que incluso... Gente que vino después que yo y de la que yo seguí aprendiendo, por supuesto. Grandes, grandes actores. Incluso empezaron a entrar chavitos que también, entre ellos, Calimba, por ejemplo, ¿no? Me tocó verlo empezar a trabajar ahí, pues chiquitito. Entonces, sí, mi primer impresión fue que no me gustaba. ¿Y en el doblaje usted cree que el actor y actriz hacen al personaje o el personaje hace al actor y o actriz? Entonces, mira, el actor ya está hecho, por desgracia. Por desgracia cuando son malos actores, ¿no? Porque nosotros no podemos hacer cosas diferentes porque nos tenemos que sujetar incluso a su ritmo de hablar. Lo único que podemos hacer es mejorar la actuación, que muchas veces no se logra. O sea, porque a veces hay que dar a unos actorazos que la verdad, dices, mejor que se quede en su idioma, ¿no? Porque tienen buenas voces, porque están muy bien actuados. Pero en realidad es una combinación. O sea, el actor ya está ahí, ¿no? O sea, porque la gente lo está viendo. Eso ya no lo podemos evitar. Solo nosotros, con la voz, con el único recurso que tenemos, podemos mejorar. Pero ya son las invenciones, ya es la cuestión de la emoción, de la actuación en sí. Entonces, o sea, en realidad es una combinación. Ya está creado el personaje, ya sea de dibujos animados o ya está ahí el actor. Y nosotros lo único que podemos hacer es enriquecerlo. Porque pues no nos podemos parar enfrente, ¿no? Y quitarlo. Ni siquiera poner nuestros propios diálogos, porque tenemos que respetar la historia, ¿no? Entonces, este, te digo, yo creo que nosotros lo único que podemos hacer es enriquecerlo. ¿Y qué es a lo que podemos nosotros llamar un buen doblaje? Mira, un buen doblaje es, primero, que la voz del actor que está doblando al personaje que ya está ahí, este, vaya, que no brinque, ¿sí? Por ejemplo, si es un chavito, bueno, pues que se escuche la voz joven. Si es una mujer grande, que en realidad es el problema que siempre tenemos aquí. Que a veces ya no hay gente muy grande. O, por ejemplo, yo tengo 54 años, pero yo no siempre le doy voz a gente de esa edad.